¡Suscríbete al canal! Y aquí estoy, desorientado, igual que un impostor, al descubierto, tan extraño como flor, en el desierto. Ayer las noches tan cortas, ahora eternas, ¿cómo puedo acostumbrarme a tu ausencia? Ayer tan pocas las horas, hoy de veras no consigo que me salgan las cuentas. Me dejaste el corazón, al rojo vivo, te marchaste y aquí estoy, me dio vacío. Volviendo atrás en el tiempo, busco recuerdos del momento, felices contigo. Y por mucho que intento saber tus motivos, no termino de aceptar que te has ido. Me rompiste el corazón, en mil pedazos, oh no. Me dejaste y aquí estoy, desalentado, oh no. Que si te espero no vienes, si llamo no sales, y entre tantos yo viviendo del aire. Cuando las noches no pasan, todo se calla, hay cristales desgarrándome el alma. Me dejaste el corazón, no, no, al rojo vivo, te marchaste y aquí estoy, oh no. Me dio vacío, no, no, me rompiste el corazón, en mil pedazos, no, no. Me dejaste y aquí estoy, desalentado, oh no.